¡Hola, hola! Bendecido día, le quiero mandar un saludo a María de Jesús Sanguiano González, Anabella Artavia Salazar de Costa Rica, Clara Peristain, Alica Macho Sandoval de Irapuato, Guanajuato, Marcelina Suazo de Zacatepec, Morelos, Luisa Romero, Mónica Alvarado Bucio y Angélica Aparicio. Un besito a todos ustedes y muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este tu canal. Y hoy les quiero enseñar a hacer esta bellísima puntada, ¿verdad? Esta puntada es decorativa y la pueden poner ya sea en sus adornos o también en las orillas de las servilletas, ¿verdad? Así como decorando la servilleta y también para las figuras de animalitos o de lo que sea, ustedes la pueden poner en toda la orilla y les va a encantar. Es muy parecida a la puntada de bolita, este, de bolitas para que ustedes la puedan hacer como contorno de cualquier figura, como lo que es lo decorativo de una servilleta para un juego de baño, ¿verdad? Así como decorar de esta manera los bordados y les va a quedar súper hermoso. Vamos a, en este caso, yo voy a ocupar nuestra aguja ancha de 14 y 16 y voy a ocupar este cordón que es del más delgado, ¿verdad? Este, y con cualquier hilo para bordar ustedes lo pueden hacer. Vamos a, ya que sacamos el hilo donde ya tenemos nuestra marca, vamos a meter nuestra aguja y vamos a sacar a la mitad. Más o menos la medida es así como de, tomando la medida de centímetro y medio o nuestro dedo, más o menos. Sacamos a la mitad, sacamos nuestro hilo, vamos a pasar hacia la izquierda y en la parte de abajo, donde sacamos aquí a la mitad del hilo, vamos a meter la colita de la aguja y nos va a quedar, se podría decir que encima de este hilo que tenemos del lado izquierdo y vamos a jalar. Ahí está. Volvemos a pasar del lado izquierdo, pero hacia arriba y vamos a meter la colita de nuestra aguja también en la parte de abajo. Vamos a meter y vamos a jalar. Dos. Y volvemos a pasar hacia arriba y del lado izquierdo nuestro hilo y vamos a meter nuevamente la colita de nuestra aguja y vamos a jalar. ¿Ok? Ya que lo tenemos así, ya nos queda la bolita. Vamos a tomar más o menos otra vez la misma medida de nuestro dedo y vamos a meter a la mitad. Y así nos vamos a ir por toda nuestra marca, donde tenemos ya marcado para nuestro bordado. Metemos la colita, es uno. Levantamos con nuestro dedo, volvemos a meter así en la parte de abajo la colita de la aguja, jalamos, nos queda la bolita y para nuestra tercer bolita igual, jalamos hacia arriba nuestro hilo, nos queda la aguja y nos va a quedar en medio o al centro de este columpio, le llamo yo así el columpio, ya nos queda nuestra bolita. Y así lo vamos a hacer por... Miren, aquí es el medio. Por toda nuestra marca izquierda, metemos en la parte de abajo, jalamos, se hace un nudito, subimos del lado izquierdo, jalamos el segundo nudito, metemos la colita así por la parte de abajo igual y jalamos y hacemos ya nuestro nudito. Y así nos vamos por toda la marca que tenemos para hacer nuestra puntada decorativa. ¿Qué te pareció? La verdad, espectacular. A mí me gustó muchísimo, espero que a ti también. Y te pido por favor que me regales un dedito arriba y si no te has suscrito, al lado de donde te suscribes, dale click a la campanita y ponle a todos para que te lleguen todas las notificaciones de cada uno de los videos que se van subiendo. Y pues bien, a mí me encantó, espero que a ti también. Nos vemos en una próxima. Les recuerdo que se les quiere mucho Tote, cuídense mucho, no salgan de casa, solamente a lo esencial y les mando muchísimas bendiciones. Besitos. Bye. Mua. 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 Mua.